Frente a las cifras de desempleo y desocupación del mes de abril, el país tendría tres alternativas. La primera, cuáles medidas adicionales el gobierno puede llegar a tomar para contribuir al ingreso de los millones de colombianos que se quedaron sin trabajo. La segunda, esa gradualidad que el gobierno nacional ha diseñado y que viene coordinando con los gobernadores y los alcaldes para que cada vez más colombianos puedan retomar su vida productiva. Y finalmente, y muy importante, el comportamiento de todos nosotros, los ciudadanos, para el autocuidado, para el uso del tapabocas, para el distanciamiento social y que de esta manera podamos volver a retomar una nueva realidad y así generar nuevamente ingresos.